Hijos de Papel es la última novela de Francisco Calvo Sánchez, una historia de amores e intrigas entre Daniel y Sofía, separados por 26 años de edad, que ha sido merecedora del primer mecenazgo a las artes Ciudad de Estepona, auspiciado por el escritor alemán Alexander Potemkin. La presentación tuvo lugar en la Casa de las Tejerinas, de la Plaza de las Flores, a cargo de nuestro compañero Juanma Herrera, y con la colaboración del también escritor José Miguel Molero, que leyó parte del primer capítulo del libro. Me gusta la historia, porque tiene amor, porque tiene desamor, porque tiene romanticismo, porque se retoza mucho, y también porque tiene muchos toques, ¿cómo que no? Claro que sí, y porque tiene muchos toques de humor. Y también algo importante es que nos mantiene en vilo hasta el final. Aquel fue un mal momento. Dijo excitada que sería capaz de matarme, que era solo de ella, aunque después de descubrir mi expresión de estupor, insinuara que se trataba de una broma. De esas que se dicen sin pensar. Francisco Calvo, natural de Albacete, reside en Estepona desde hace más de 15 años. Es ingeniero técnico forestal y actualmente responsable del mantenimiento de los parques y jardines públicos de Estepona. Durante la presentación de Hijos de Papel, confesó que escribir este libro ha sido para él una vía de escape, y que los protagonistas de la trama tienen un 40% de realidad. Esta es una historia de ficción tan cierta como cualquier otra que haya ocurrido de verdad. Porque cuando se lee una historia y te secuestra, la das por cierta, hasta el punto de que ni siquiera te preguntas si ha ocurrido o no, mientras te absorbe tumbado en la arena de la playa o en la cama a medianoche. La historia está ocurriendo en tu cabeza mientras la lees. Te activan los mismos mecanismos de las emociones y los sentimientos que los hechos reales. La presentación de Hijos de Papel contó con la presencia de personas representativas de la cultura esteponera y autoridades. Tras esta puesta de largo, el escritor ya prepara su cuarta novela. Francisco Calvo Sánchez tiene en su haber varios premios literarios en la modalidad de relatos cortos.